Hola, mi nombre es Mariana Díaz, tengo 24 años, soy mamá de una niña de 5 años y por el cual me gustaría participar es que siempre tengo una complejidad con mis pechos porque no tengo. El hecho de trabajar con este implante que es Motiva, sé que tiene muy buenas referencias, ahorita actualmente es uno de los implantes mejores de la actualidad, que trabajan con una silicona muy flexible, que eso permite que el movimiento sea más natural. El hecho de que la doctora ha estado checando su perfil y la verdad me ha agradado la forma de cómo explica, de cómo habla, de cómo se comunique. He estado viendo sus trabajos que garantiza muy buenos procedimientos. Entonces, claro que me gustaría participar y ganar en este concurso.